No hay nada para colgarse, ¿no? No hay nada para colgarse, ¿no? ¡No! Baja, baja más Vale Y ahora sí Esto tiene buena pinta No Bueno, baja A ver, pensemos Vale 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 Exacto Vale 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace eso? ¡No! 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 Tengo que encontrar una salida Quírala ¿Qué pasa todo el puto día destruyendo por? No, 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 no Tiene que haber una forma de abrir la puerta Esto podría funcionar La palanca está demasiado desgastada para sujetarla ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Eso no va a ser bien! ¡Mierda! 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 ¡Au! a ver como que no sirve hijo de puta ¿no? pues nada al menos ha venido la puerta tiene que haber una forma de sujetarla y apretar la manilla a algo yo sé que si está apachado no funciona por aquí no hay nada más que exacto ¿ves? ya está vale ahora la escalera vaya quizá puede escalar por la maquinaria si no por poder puedes ahora como de mala idea tiene que ser voy a seguir girando vale vale poco a poco todo sale poco a poco todo sale poco a poco todo sale débil acabo de ver uno de los bichos ahí al fondo tengo que seguir ascendiendo que es lo mismo no Hombre, pues bajar he bajado. Hay para que negarlo. Me he pasado. Perdón. Claro, ahora tiene sentido, ¿sabes? Es una cosa. Quedado. ¡Pásana, hombre! ¡Pásana! Eso sí, date prisa, date prisa, date prisa, date prisa. Jonah, he superado la prueba del águila. Debo de estar cerca de la ciudad oculta. Pues no, no estás cerca porque me voy a sobar. ¡Chau, chau!